Bueno, yo la voy a acompañar, pero por supuesto que nada, puedo hacer por ella. Busquen a quien quieran. Páguenle a quien quieran. Me parece una tontería, pero si eso les tranquiliza, háganlo. Bueno, entonces yo voy a llamar al doctor Alonso para decírselo, porque la verdad es que el pobre está desesperado tratando de buscar a otro abogado. Bueno, tonterías, hermano, tonterías. Yo me basto solo y estoy seguro. Seguro que puedo más que 100 abogados juntos. ¿Qué será lo que hace Randú hablar en esa forma? ¿Será que tiene motivos suficientes para pensar que puede salvar a Cassandra? Maldita sea el momento en que hice esa denuncia, te lo juro. Tú pensaste que lo tenías que hacer, ¿no? Consideraste que era tu deber, ya que se trataba de tu hermano, ¿no? No, Héctor, no. Debí haberlo pensado mucho mejor. Conociendo a Cassandra como ya la conocía, debí suponer que tenía algún motivo muy fuerte para hacer lo que hizo. Mático, pero a ti ya te consta que fue ella. Sí. Sí, Héctor, ya no cabe la menor duda, créame. Luis Abid. ¿Sí? Ya estoy lista, ¿nos vamos? Sí, cómo no, ya voy. Bueno, te espero en el carro, no te demores porque vamos a llegar justo a tiempo, ¿sí? Ok. Ven, mira. Controla, hermano, ¿ah? Y valor. Gracias, Héctor. Lo voy a necesitar. Créeme que lo voy a necesitar. Bien. El carro está abajo. Pueden partir cuando quieran. Al terminar, tráela. Y tráela rápido. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Espera, princesa. Llevas en tu bolsa la piedra de la barlachín, la piedra del imán que te exploté. Ajá. Voy a hacértela ver acá. Haré un nudo en cada punta. Así. 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 Ahora, lo pongo sobre tu cabeza. Y para preservarte del mal, pronuncio las seis palabras que tienen poder y virtud. Veo un porado. Veo un porado. Cari. Casaña. Toda la suerte del mundo, mi amor. Que tengas toda la suerte. Que todo salga bien. Gracias, tía. Ve tranquila. Confía en mí. Dios te ayudará, hija. Recuérdalo. ¿Dónde? Y no he podido conseguir a nadie, mamá. Es que este caso ha sido muy publicitado por la prensa. Y aquí la familia Arocha es muy respetada. Todo el mundo le tiene simpatía a la señora Arminia. A su dolor de madre. Y ningún colega acepta así un caso de un día para otro porque, claro, temen perderlo. No. Y eso de hoy, ¿qué es, Manrique? Porque he oído hablar mucho de leyes y todas esas cosas que antes no me preocupaban para nada. Pero ahora sí. Porque me interesa mucho, Casandra. Hoy comienzan los interrogatorios, mamá. Es decir, se toman las declaraciones para iniciar el expediente. ¿Y el juez dictamina y ya? Bueno, si no se le encuentran indicios de culpabilidad, todo termina ahí. Pero si el juez considera que ella puede ser culpable, se pasa al plenario. ¿Y tú crees que eso sea así, Manrique? Eso me temo, mamá. Ay, veremos, 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 veremos. Pasa por aquí, por favor. Ahora si son tan amables, esperen que van a ser llamadas. No, 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 no. Gracias por ver el video.